Con el auspicio del Consejo Nacional de Competitividad, el Clúster Ecosturístico y Cultural de Monseñor Noel, Sigmund, celebró esta semana el primer taller de profundización del conocimiento del trabajo del clúster y herramientas de desarrollo para la provincia. El taller fue dirigido a líderes de la comunidad. Dicha actividad se llevó a cabo en los salones del Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Noel y contó con la presencia de empresarios, directores municipales, dirigentes de la sociedad civil y comunitarios. Para Supernoticias, en Bonao, Brady Abreu.